Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos de Ecoma Sin Forma en este día precioso. Le agradezco a usted que esté con nosotros, le pido a usted que vaya a nuestro canal, se suscriba a usted, nos ayude usted por favor para seguir avanzando, para seguir llegando a más personas. Y a lo cual le pido que nos dé un like y comparta usted también con sus amigos, familiares y a todo mundo, dígale usted que acá en Sin Puntos de Ecoma Sin Forma llegamos para hacer su vía de usted, queremos que sea usted la voz por medio de este canal y sobre todo traerle todo lo que ocurre en las conferencias mañaneras y no nada más eso, también en otros espacios donde nuestro presidente salga y donde se encuentra la noticia de viva voz del presidente de México. Ahí estaremos en Sin Puntos de Ecoma Sin Forma. Hoy lunes 16 de mayo del año 2022, el presidente abrió la conferencia mencionando que Ricardo Sheffield, como cada lunes, nos iba a hablar sobre quién es quién en los precios, en los combustibles, incluyendo la canasta básica para aconsejar a los mexicanos en qué tiendas dan mejor precio y no se pasen de gandallas. De esa manera usted también ahorre usted porque es muy importante que ahorre y como siempre le hacemos la recomendación acá a nosotros, vaya usted con aquellos empresarios que nos ayudan, que le ayuden a usted a ahorrar en los bolsillos, pero también no vaya usted y pase la voz que no vayan a aquellos que se pasan de gandallas. A la vez también se iba a hablar sobre un aumento de salarios de los trabajadores al servicio de la educación a esos grandes maestros que son la luz y la esperanza del futuro de nuestros hijos de México. Iniciamos con la información. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, describió la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo. Se trata de incrementos porcentual escalonado de 3%, 2% y 1% para salarios menores a 20 mil pesos mensuales. Mientras, los que ganan menos de 12 mil pesos mensuales también van a recibir un incremento y un aumento de 1% a sueldos y salarios en general. Excelentes noticias ante el nuevo diseño del plan y programas educativos que busca implementar el gobierno federal. Así es que vamos a escuchar que dijeron en la mañanera. ¿Cuál es la política general salarial? Esta política se centra en un aumento de 3.5% anual en sueldos y salarios y 1.8% en prestaciones. En adición a esta base de incrementos que ya están como parte de la política del gobierno, tenemos tres elementos para fortalecer las remuneraciones, sesgando el beneficio en favor de los que menos ganan. Así tenemos, por un lado, hay un incremento porcentual escalonado, por encima de ese 3.5% y 1.8% hay un incremento de 3, 2 y 1% escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales. Adicionalmente, tenemos salarios menores a 12 mil pesos mensuales, los cuales también van a recibir un incremento. Y además tenemos, por encima de todo esto, el aumento de 1% a sueldos y salarios en general. Así que es una piramidación, si ustedes quieren así, de la política general y después los reforzamientos según los niveles y los escalonamientos. Después del confinamiento, las clases vuelven a la normalidad y creo que es muy importante atender a los maestros, ya que por muchos años y décadas también se olvidaron, ya que antes solamente se la pasaban de vacaciones los maestros. Creo que ahora, espero que ya no, espero que ahora también se pongan a trabajar y más que nada, creo que se empieza a abrir el camino, la luz, a reforzar el salario, porque ahí está la clave. Creo que si empezamos a aumentar los salarios de los profesionistas, la gente va a atender más, ya sea en este caso los educadores que día a día se esfuerzan para que los alumnos aprendan algo más en las aulas y de esa manera se abra la posibilidad de crecer en la Cuarta Transformación de México, porque como siempre lo he dicho, la Cuarta Transformación de México somos nosotros, pero principalmente es el futuro que son nuestras nuevas generaciones que van a hacer el cambio. Mire, por ejemplo, el presidente de México ha destacado que la educación se fortalece no solo con el apoyo a maestros, sino con la entrega de becas que alcanzan 11 millones de beneficiarios, la mejora en escuelas y renovación de los contenidos educativos. Nosotros también, también el presidente ha insistido que la educación debe estar más orientada al humanismo, contenido que debe estar plasmado en todas las materias, pasando por las ciencias naturales hasta las ciencias sociales. El presidente siempre se preocupa por la educación y creo que el aumento que se les da, se les brinda a los maestros y maestras, pues puedan poner un poco más de su parte y para romper el hielo ya no se vayan tanto de vacaciones. En otra noticia de la mañanera, ante una revisión nacional de autos con antigüedad de más de cuatro años, el presidente señaló que hay decisiones que toman la secretaría y no se consultan. Sin embargo, precisó que se está procurando que todo lo que perjudique a la economía popular se consulte, ya que antes era un desorden el gobierno. Además, dijo sentirse orgulloso del plan de desarrollo que ha impulsado su gobierno, cuyo propósito es erradicar la corrupción. No obstante, el mandatario reconoció que pese a que ha avanzado mucho, hay una parte del pensamiento conservador tecnócrata. Mismo se tiene que ir haciendo a un lado. Escuchemos lo que dijo el mandatario. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente. Es muy claro que en seguridad pública, cuando se reunían el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, de vez en cuando, y no actuaban de manera coordinada. Ahora es distinto. Nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, y tomamos decisiones de manera conjunta. Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen hay un acuerdo, así está la norma, y la gente, como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuenta, es una variable que no importa. Cuando es lo principal, entonces eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente. Pero esa era la mentalidad que prevalecía. Y no se ha ido todavía. Es que son procesos de cambio, de transición. Hemos avanzado mucho, pero falta. Todos los autos con más de cuatro años en el país, ahora se van a verificar, y eso es muy importante, y la verificación va a ser físico-mecánicas, de acuerdo con la norma oficial mexicana 236, publicada el pasado 3 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Importante también, la inspección técnica pretende determinar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con un peso bruto vehicular que no exceda los 3,857 kilogramos para circular bajo condiciones de seguridad del territorio nacional. Mire usted, nada más lo importante que es. Y esto creo que tenemos que meternos todos. Es una buena... Yo he notado, en las autopistas, los temas que nadie se da cuenta. Y tal vez se moleste una persona. Y tal vez me diga usted que qué duro o qué. Pero no puede ser que en una autopista, en una pista, vaya un carro sin luces atrás. El accidente y los accidentes normalmente se provocan por eso. Hemos tenido familiares que inclusive que han muerto. ¿Por qué? Porque los carros que van adelante no llevan luces. Se estampan por atrás. Aquí la pregunta es, la Guardia Nacional tiene que hacer su chamba. Las policías de tránsito tienen que hacer su trabajo. Ahí es donde no debemos aceptar y no deben aceptar mordidas. Sacar los carros. Y yo digo con todo respeto una persona que va de un campo a otro. Pero si se va a subir a una autopista, que no lo haga. Es un crimen pensar en subirse cuando el carro no está en condiciones ópticas. Digo porque puede ocasionar y ha ocasionado miles de accidentes en el país. Es mejor tomar las precauciones, pero si usted vive en un lugar apartado, pues tome las vías alternas. Digo, ¿qué más quisiéramos tener un carro o tal vez no le alcanza a usted para componerlo? Pero piense, analice nada más. ¿En qué problema se va a meter usted cuando por llegar otro familiar o otras personas van a perder la vida? Y va a ser un caos en esa familia. Analícelo. Piénselo. Yo creo que vamos. Yo creo que estábamos sumidos económicamente anteriormente, pero hoy en día vamos a ir saliendo adelante. Solamente hay que ser conciencia. Conciencia. No subir a carreteras cuando no tengan luces o cuando no estén adecuadamente los carros, porque se le puede frenar en un lugar y puede ocasionar un accidente. Ahí le encargamos. En otra importante información de la mañanera. Tras iniciar reuniones con productores y extensionistas en Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México, el presidente López Obrador llamó a ir rumbo a la autosuficiencia y de esta forma hacer una diferencia de fondo con los neoliberales mismos. Creían que en un mundo globalizado no importaba fomentar el sector agropecuario o producir los alimentos en México porque se podían comprar en el extranjero. A lo que está revirtiendo el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que en sexenios pasados se estigmatizó el suicidio y se afectó el sector agropecuario sin medida. Escuchemos lo que dijo en la mañana. En maíz blanco hay autosuficiencia, pero necesitamos maíz amarillo o maíz para aves, para cerdo y tenemos también necesidad de producir trigo harinero que es de los alimentos que más crecieron, que más han crecido en el mundo, porque como todos sabemos esto es un fenómeno mundial, esto se originó por la invasión, por la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí tienen tache los mandatarios de las grandes potencias y los organismos internacionales que debieron insistir más para evitar la guerra. Para eso se inventó la política, para evitar la guerra. Y faltó diálogo, faltó más trabajo de los diplomáticos, porque son pérdidas de vidas humanas, son refugiados y también desajuste en la economía mundial que estamos pagando todos. Esto afecta a todo el mundo. En los otros productos, en el resto de componentes, pues sí estamos mejor que ellos, que nuestros hermanos vecinos de Estados Unidos. Con el subsidio del gobierno, lógico, esa ayuda que le brinda a los campesinos, a los agricultores, es muy importante. Recuerda usted que anteriormente solamente también hubo ayudas, pero solamente a personas calificadas, que solamente participaban en las élites o por dedazo o porque les convenía a los partidos políticos cuando llegaban las elecciones y sobre todo a los líderes, porque sabían que de ahí, dándole al líder y el líder dándole a ciertas personas, iban a contar con el apoyo. Y todavía sucede en lo abajo, ¿verdad? Pero el gobierno federal busca promover prácticas agrícolas entre los ejidatarios. Es importante, pequeños productores del campo para mejorar las cosechas de alimentos básicos. Es lo más importante. Y garantizar que los más pobres en las zonas rurales tengan que comer, esos que viven en las zonas rurales tengan que comer, lo más importante, en las zonas más apartadas, en las rancherías, en los pueblos, donde no hay. Ahí es importante que siembren para que de esa manera tengan ellos de sus propias cosechas. El objetivo es evitar la carestía, garantizar la autosuficiencia alimentaria de los que menos tienen, al mismo tiempo que se ayuda a combatir la presión inflacionaria acentuada por la pandemia, que quizás también dos años nos arruinó. Y eso que en esos lugares pues no se estaba preparado tampoco, pero creo que la ayuda del gobierno federal que al cual este fin de semana al estar en Veracruz, Puebla y todas esas áreas, pues habló de eso y donde se reunió con todos los agricultores, con toda la gente que siembra. Y creo que hay que tener fe y hay que producir porque de esa manera no vamos a estar esperando que otro que vengan de otro país pues la que venga la comida, el maíz o el frijol o lo que sea, sino que nosotros seamos autosuficientes para que nosotros produzcamos lo que consumimos. Es muy importante. De ahí depende un mejor pueblo, un mejor estado y un mejor país. En otra información, el presidente López Obrador informó que el canciller Marcelo Ebrard hablará hoy con Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, y el miércoles llegará a Palacio Nacional una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas, a quien planteará por qué debemos unirnos todos, a lo cual señaló que si no se logra que se invite a los países a la cumbre, no descarta que haya unidad de todos en Los Ángeles, que después de la Ciudad de México es la que tiene más mexicanos. A su vez reiteró que se tiene la esperanza de que se invite a todos los países a la Cumbre de las Américas. En este sentido, reconoció ha habido una actitud muy responsable del gobierno de Estados Unidos porque no ha salido a negar la posibilidad de que participemos. Todos, mencionó Andrés Manuel López Obrador, reescuchemos lo que dijo. Departamento de Estado y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. ¿Visitan Palacio Nacional? Sí, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar. Y si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos. Que nos reunamos en Los Ángeles, imagínense que es después de la Ciudad de México, la ciudad con más mexicanos. Ciudad cosmopolita, Los Ángeles. Ciudad cosmopolita, Los Ángeles. Sí, que estemos ahí todos juntos y también el que no quiera asistir pues está también en su derecho, pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie. Hasta el momento ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni ningún otro presidente de otro país han recibido formalmente la invitación de los Estados Unidos para asistir a la cumbre de las Américas, a lo cual el presidente sigue esperando. Alupide la integración de toda América así como la Unión Europea mismo es el continente con mayor potencial económico. El presidente dijo, claro, sería un momento estelar la unificación de toda América. Así como dice el presidente, tiene muchísima razón. Si no se logra que todos sean invitados, pues dice el presidente, por lo menos tenemos que seguir respetándonos, que no haya sanciones ni reproches después, porque creo que como el presidente piensa, pues sí, de diferente manera pensará Biden o X presidente, pero el presidente tiene derecho en insistir en que toda América sea unificada, porque creo que América es todo el continente, lo ha repetido en diferentes ocasiones y algo clave importante que el día 9 de junio en Los Ángeles nosotros en Cipuntos de Comas estaremos ahí para llevarle a usted la noticia. Desde ahí, desde Los Ángeles estaremos llevándole a usted en vivo transmitiendo qué sucede. El presidente esperemos que venga y si no viene hay que respetarlo porque creo que es una de las maneras, una de las formas de unirse. Creo que todos somos hermanos en el continente y creo que podemos hacer muchas cosas juntas económicamente si la Unión Europea pudo hacerlo. Imagínese usted con América, ¿qué no podremos hacer nosotros en América? Juntos, pues. Y ya para finalizar, por último, sobre la contratación de médicos cubanos para trabajar en México, el presidente López Obrador respondió a las críticas a lo cual abundó que los médicos cubanos van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero debido a que no hay especialistas para ir a trabajar a zonas más apartadas, se hizo el convenio ya que durante el periodo neoliberal no hubo médicos para atender la salud pública. Aquí está el detalle, aquí está el encabronamiento de todos, se enojan, se molestan, así como una reportera que se pasó casi como cinco preguntas haciéndole cuando solamente son dos y creo que es una falta de respeto a todos los colegas, a toda la gente que está ahí en las mañaneras, pero dale y dale y dale y dale, ¿qué por qué? Que vayan, los invitamos a las zonas más apartadas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, inclusive en la Sierra de Puebla para que vean que sin verdad los médicos quieren ir, hay, pero no quieren salir de las ciudades, ahí se la dejamos a usted, usted que nos ve, usted que nos mira en esas zonas apartadas, la pregunta es, ¿tiene usted médico allá especializados o por lo menos un general en los lugares más apartados de México? Déjenos su comentario, queremos saber y de todo gusto pues los leemos y compartimos lo que usted nos diga, de todo corazón deseo que se la pase chingón, yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor, muchas gracias, comparte, suscríbete, dale like y muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.